... Nos cuenta la historia que en una pequeña granja vivían dos nubes campesinos cuyas riquetas variaban entre gallinas, ovejas, vallas y, ¿por qué no?, un tierno y pequeño ratón. Cuando viene de la mañana, sale al mercado. Vuelven a casa y el ratoncito mira la bolsa muy juguetón. Picarón sale corriendo a morder el dulce algodón. La señora va al mercado a organizar y cuando ve se me canta atentado, se comienza a erizar. ¡Hijo! ¡Mujer! 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 Porque se lo está comiendo a todo el mercado y nosotros no estamos muriendo de hambre, mira. ¡Mujer! ¡Ay! ¿Pero para qué quiere que me come, hijo? ¡No hay queso que me come! ¡Gracias! Y el burri corriendo va a chismosear. ¡Qué dolor tan grande! Lo van a matar. Asustado y preocupado, salió a avisar a su amiga la gallina, quien lo podría ayudar. ¡Sí! ¡No tenemos problemas! ¡Qué clase de problemas, señor ratón! ¡Los señores granjeros han comprado una trampa para ratones! ¡Y eso en mí que no afecta, señor ratón! ¡Ay, sí! ¡Las trampas son para ratones, chiquititos! ¡Mira que se cuide! ¡Qué triste se siente el pequeño ratón, cuando la gallina sólo un consejo le dio, de solucionado al cura de la oveja! ¡Señores granjeros! ¡Señores granjeros! ¡Ven, ven! ¡¿Qué te pasó ratón?! ¡¿Por qué ratón?! Los dueños de la granja han comprado una trampa para pasar ratones! ¡Pero a mí nada me afecta ratón! ¡Cuédate ratón! Pero ella, riéndose, no atiende a la queja. Por última opción, ayude a la vaca preocupado ratón. ¿Qué pasó, señor ratón? ¿Qué ocurre? ¿Qué clase de problema, señor ratón? Los dueños de granja han comprado un trampero para cacer ratones. ¿Y eso a mí qué me afecta, señor ratón? ¡Qué triste eso! ¡Nadie me quiere! Ya en la noche y es hora de descansar. Y preparada está la trampa para el ratón cazar. Venga, se va a quedar pronto. ¡Venga, cué��ole! ¡Venga, cué��ole! ¡Ay, hijo! ¡Marca, para este cerdo! ¡Estás y abriendo a los actores! ¡Ay! ¡Va a buscar, amigo! ¡Marca! ¡Yo y yo porque me maríamos perezándoles! ¿Cuál que usted? ¡Wártela! ¡Separce, mijo, perro! ¿Qué le pasó? ¡Embrame a mi cuando vaya a mirar, tome, no jodas! ¡Vamos a irme rápido porque me vaya a morir! ¡Aquí! ¡No, mijo! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡Una culera! ¡No, Dios mío! Aunque no le hacen nada porque entre animales entienden. ¿Qué es la fe? ¿Qué fue? ¡Ay, ese mío quiere que yo me muera, ole! ¡Muy mal! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Logramos salvarle la vida a su esposa. Le recomiendo que por favor la cuida muy bien, los calditos de gallina criolla. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡No me vaya a dejar morir allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoy?! ¡Toma! ¡Hoy huevos! ¡Hoy huevos! ¡No, Dios mío! ¡Hoy huevos, Dios mío! ¡Hoy huevos, Dios mío, Dios mío! Pasa la semana y llega el domingo, y como nunca falta, te visita a los vecinos. ¡Los chismosos! 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 Una huella. Nosotros muchas veces estamos acá en la ciudad tranquilo. ¿Qué nos interesa las inundaciones en Girón? ¿Qué nos interesa los desechados del Café Madrid? ¿O qué nos interesa los derrumbes de Mororrico, cierto? Estamos en el centro de la ciudad. Lo mismo sucede en este drama. Era una trampa para cazar ratones. Pero indirectamente, la trampa causó la muerte a la gallina. Causó la muerte a la oeja. Y causó la muerte a la vaca y a la señora. Entonces, la verdad que nos invita a reflexionar. Porque a veces decimos, el problema es del vecino. Ah, no, el chino que fuma marihuana es allá del vecino, no es el mío. Pero después de que el mal esté enviciado, va a enviciar al mío. Entonces, indirectamente, me va a afectar. Entonces, eso era lo que Celdas de Producción de Calzado quería presentar. Yo quiero brindar un saludo a Claudio, a los profesores y a todos los grupos que están participando en este programa de CERA. La verdad que, mira que es una semillita lo que ustedes se llevan, jóvenes. El aprendizaje que ustedes lograron estos tres meses, estas técnicas de aprendizaje, es una semillita. De ustedes depende dónde la van a sembrar. En tierra fértil, o la pueden botar ahí, la semillita para que es la gallinita de la coma. Eso ya va a depender lo que usted lleve en su mente y en su corazón. Simplemente, Congregación Mariana y el TENA, le brindaron ese apoyo. De pronto no sea la solución para su vida, pero sí es una herramienta más que ustedes toman en la mano. Pero yo estoy seguro que aquí, en este programa, en las diferentes áreas, van a salir empresarios y van a salir operarios. Y son el futuro de lo que sucede industrialmente aquí en Santander o en el país. Entonces, la verdad que de pronto me tomé una vocería que no me interesaba, no es mi tema. Pero, vuelvo y les repito muchachos, los quiero felicitar. Y yo quiero felicitar y quiero un aplauso para el grupo de Calzado. La monedita la pueden dejar acá o yo.